Buenos días mundo, sueños, sueños, sueños como realidades que golpean como puños, sonjeras realidades que se duelan como nudos, útiles banalidades que son como bellos sueños, los que son ideales, que se descubren despiertas, sueños que fraguan caminos entre simuosos senderos, a verlos hay que son bellos, otros se ocultan de miedo, sueños que el tiempo repinta con los matices más viejos y enredándose en las vidas, de las vidas son sus primas. Nante entre los sueños de andaduras cuáles cuentos, que llegando de puntillas hacen soñando arabescos, arabescos que son rimas de sus enseñadores versos, sueños que están de vigilia para sentir los recuerdos. Amores que son los sueños de pasadas desventuras, entre las vidas pululan como náufragos sin puertos, un barco a la deriva, van las vidas sucediendo, camarote entre los sueños, donde las olas lágrimas. Sabe el sueño que es camino, aunque se cruza el espíritu, y es atajo y es sendero, sendas de vidas de sueños, realidades dormidas que en el alma plasman versos, con los pinceles de amor sobre un infinito niemso. Soy lo que escribo, y lo que tú sientes es sendero.